Señor, gracias por tu palabra. Venimos a ella sabiendo que tu palabra está viva y que es eficaz y que es cortante como una espada de dos filos que puede atravesarnos y discernir y separar nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Y que tú puedes a través de tu palabra, que también es agua, limpiarnos y renovarnos para poder dar fruto y de esa manera glorificarte. Venimos a eso, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Juan, capítulo 7. Ya estamos unos seis meses antes de la crucifixión. Acuérdate que el Señor Jesús subió a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que recordaba lo que había sucedido con Israel por 40 años en el desierto. Ten en cuenta, no sé si lo dije la semana pasada, pero no había, en aquella época no había periódicos, hemerotecas, cosas así. Y tampoco era muy común la labor de los historiadores. Entonces, para poder recordar un evento, la mejor manera era asociarlo a alguna festividad. Y el Señor Jesús, o bueno, Dios, lo que hace es darle al pueblo esta festividad, que es la fiesta de los tabernáculos. Y les dice que cada año tienen que salir de sus casas y pasar una semana durmiendo en unas enramadas, en unas chocitas, por decirlo así, con varios propósitos. Uno de ellos era que recordaran que Dios en el desierto les había sostenido y habían vivido en tabernáculos, en tiendas en el desierto, aunque ahora ya estaban en su tierra con edificios y tenían casas. En realidad, Dios les había dado todo eso y los había sostenido 40 años en el desierto. Y el propósito era, pues, que tú decías a tu familia, ok, mañana empieza la fiesta de los tabernáculos, vamos a conseguir las ramas y hacemos nuestra tiendita y nos acomodamos y todo. Y probablemente los hijos preguntarían, papá, ¿por qué hacemos esto? Y entonces vendría la oportunidad de explicarles y de predicarles, de enseñarles cuál era la razón por la que se celebraba esa fiesta. Pero además de eso, en Jerusalén hacían otro tipo de cosas, cuentan los cronistas de la época, que en el templo se encendían unas antorchas gigantes. Unas antorchas enormes que se podían ver desde lejos como un símbolo del fuego que cuando estaban en el desierto. ¿Te acuerdas que en el desierto de noche había una columna de fuego para calentar al pueblo? Y también el sacerdote, el sumo sacerdote, iba al estanque de Siloé y recogía en una jarrita de agua, una jarrita de oro, perdón, recogía agua y la derramaba todos los días. Cada día se hacía esto, se recogía agua y se la derramaba en el altar como un símbolo del agua que Dios había provisto en el desierto de manera milagrosa. Y el último día de la fiesta se hacía esto siete veces. Bueno, esta es la fiesta en la que Jesús está en el pasaje que estamos estudiando. Y si tú recuerdas, vamos a retomar un poquito desde el capítulo siete, desde el verso catorce. Porque acuérdate que Juan no escribió dividido en capítulos o algo así, sino que la historia está hilada. Y si la cortamos mucho, corremos el riesgo de perder el contexto de lo que venía hablando. Entonces, déjame, nos toca avanzar del versículo veinticinco, pero déjame tomar desde el catorce. Cuando Jesús sube a la fiesta y dice que a la mitad de la fiesta, él había subido, no a escondidas, pero en secreto, había subido sin, digamos, mucho aspaviento, sin una comitiva. Él había subido muy discretamente a la tienda, a la fiesta a Jerusalén, porque los judíos procuraban matarle. Y él sabía que no era el tiempo de morir. Entonces, subió discretamente, pero a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos. Y hay un grupo de gente que decía, ¿cómo este sabe letras sin haber estudiado? Y el gran conflicto que tienen es, ¿cómo sabe? Nunca lo vimos estudiando en una de las escuelas de rabinos, ¿de dónde aprendió todas estas cosas? Y Jesús les responde y les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, no es que lo aprendí en algún lado, no lo aprendí, no es mi conocimiento, es el conocimiento del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. Y esto hablábamos la semana pasada, que es importantísimo. Porque no pone Jesús un, como, bueno, los que tengan un coeficiente intelectual superior a no sé cuánto, son los que van a poder entenderme. Los que no, pues ya, ni modo. Tampoco pone preparación. No, los que tengan licenciatura para arriba, me pueden, no. Pone una actitud. Los que tengan esta actitud, los que quieran hacer la voluntad de Dios, van a poder discernir que esto es, que lo que estoy enseñando es la voluntad de Dios. Verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros la cumple la ley, porque procuráis matarme. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Entonces, hablando de hacer la voluntad de Dios, Jesús les dice, ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios porque tienen la ley pero quieren matarme. Hice una obra y quieren matarme. ¿Qué obra está haciendo referencia? Cuando Jesús, en el capítulo 5, ¿te acuerdas? En Jerusalén, unos meses atrás, sanó a un hombre que tenía 38 años enfermo y lo sanó en sábado. Y la gente empezó, los fariseos, los sacerdotes, la elite de Jerusalén, que comenzó a decir, hay que matarlo por dos razones. Entonces, quebranta el sábado y se hace Dios, se hace semejante a Dios, hay que matarlo. Entonces, Jesús les dice, hice una obra, sané a un hombre y quieren matarme. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y lo último que les dice es, la circuncisión es importante para el pueblo judío. Era algo importante y algo valioso. Era la entrada al pacto de Dios con Abraham. Era algo tan importante que la ley decía que tenía que circunciderse al niño al octavo día de nacido. Y si el octavo día de nacido era sábado, no importa si es sábado, hay que cumplir la circuncisión. Pero es sábado. No, no, pero esto es más importante porque es la entrada al pueblo judío. Y se podía quebrantar la ley del sábado para cumplir la ley de la circuncisión. Y lo que Jesús les está diciendo es, ustedes hacen eso. Porque consideran valiosa la circuncisión, quebrantan el sábado. Y lo que yo hice fue considerar valiosa la vida de este hombre. Y por eso se quebrantó el sábado. Están juzgando según la apariencia, o sea, guiados por las cosas aparentes y no con justicia. El problema de la multitud en este momento tiene que ver con el conocimiento que tiene Jesús. Porque no se cuadra a lo que ellos conocen. Lamentablemente, o más bien afortunadamente, el conocimiento de Dios no siempre se cuadra con lo que tú y yo conocemos. Normalmente Dios hace las cosas al revés de lo que tú y yo quisiéramos que sucediera. Cristo es el mejor ejemplo. Va a venir Dios al mundo. ¿Cómo pensarías que tiene que suceder? No sé, un arco iris gigante que desciende a la tierra y desde ahí en una carroza tirada por corceles alados. Viene Dios con una toga blanca, poderoso. Tal vez tendríamos eso. Y Dios dice, no, va a venir como un embrión, una célula, un cigoto, un óvulo fecundado. Que va a crecer, hacerse bebé, va a nacer, va a ser niño, va a ser joven, va a ser adulto. Y entonces va a pagar por los pecados. O sea, ¿te imaginas? ¿Por qué? Algunos, yo lo sé, dirían, si yo fuera Dios me hubiera brincado mi adolescencia seguro. O sea, de haber podido, me hubiera brincado la adolescencia. Pero Dios decidió venir y atravesar todas las etapas del hombre. Está al revés de lo que tú y yo pensaríamos. Porque no entendemos su conocimiento. Ahora, versículo 25. No solo tienen tropiezo con su conocimiento, sino también con su procedencia. Y decían unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Otros que estaban ahí decían, pero yo recuerdo que lo querían matar. Pero está hablando públicamente y nadie lo está arrestando ni nada. A lo mejor las autoridades ya han reconocido que es el Cristo. Verso 27. Pero sabemos de dónde es. ¿Te acuerdas? Ellos pensaban que él venía de Nazaret. Porque su familia venía de Nazaret. Y él había vivido su infancia en Nazaret. Pero Jesús, ¿dónde nació? En Belén. En Belén nació. Cuando vino este decreto de Herodes para matar a todo niño menor de tres años. Entonces, José toma a su familia, a María y a Jesús. Y probablemente ya para ese entonces algún otro hermanito que ya habría. Y van a Egipto. Y después de unos años regresan. Pero como tiene temor de regresar a Belén, regresa a Nazaret. ¿Te acuerdas que José y María no vivían en Belén? Ellos vivían en otro lugar, en Nazaret. Y van a Belén porque había un edicto para ser empadronados. Por eso Jesús nace en Belén. Entonces, la gente piensa, es de Nazaret, aunque en realidad no lo es. Pero es lo que ellos piensan. Otra vez, conocimiento. Lo que ellos creen conocer de Jesús, en realidad no es la realidad. Y dicen, de este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. A lo mejor en su mente siguen pensando. Cuando venga el Cristo, tiene que venir así. Como una aparición. ¿De dónde vino? No sé. Apareció. Están en esa idea. Va a salir del agua. Vendrá. ¿De dónde salió? Salió del agua. Pero es que no es lógico que un Dios, que el Mesías, haya venido de un parto. Tenido una infancia. No, como que no cuadra con su idea. Verso 28. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. La mayor parte de los eruditos coinciden en que esto está en un tono medio sarcástico. De hecho, algunas otras versiones traducen esta porción como, con que a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Como Jesús diciéndoles, ah, ok, ustedes me conocen. Cada que leo eso, recuerdo yo mismo. Tal vez te pasó a ti y tal vez conoces a gente que le pasa, pero yo lo confieso de mí mismo. Cuando alguien me hablaba de Cristo y yo le dejaba hablar un poquito, porque tampoco es que dejaba mucho hablar a la gente acerca de Dios. Pero cuando alguien se animaba y sobrevivía y me hablaba un poquito de Dios, yo siempre decía, sí, mira, pero yo creo en un Dios a mi manera. O sea, yo no creo en ese Dios estático, así, solemne. No, yo creo en un Dios de mezclilla, de así, como más buena onda, no tan arcaico. Y cada que llego a esta porción, me da la impresión que Jesús me dice, con que así me conoces, ¿no? Eso crees, eso crees. Porque tenemos unas ideas bien extrañas. Y ellos decían, es que este conocemos, mientras que al Mesías no sabremos de dónde viene. Y Jesús les dice, ok, entonces sí, a mí me conocen y saben de dónde soy. Pero eso no es lo importante, porque dice, no he venido de mí mismo. Yo no me he enviado. Pero el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Aquí están dos cosas importantes. Número uno, Jesús dice que Dios lo envió. ¿Dios ha enviado profetas? Sí. ¿Pero de dónde los ha tomado? De la tierra. Eran personas, los tomó y ya los envió al pueblo. Pero Jesús, ¿de dónde lo envió? Lo envió del cielo a la tierra. Eso también quiere decir otra cosa. Que Jesús claramente existía antes de nacer. Tú y yo, antes de nacer no existíamos. No somos eternos. Antes de nacer no existíamos. No éramos nada. Comenzamos a existir, contrariamente a lo que dicen muchos el día de hoy, en el momento de la fecundación. Ahí ya eres una persona. ¿Que no se ha desarrollado? Pues no, pero un niño tampoco se ha desarrollado por completo y sigue siendo persona. Un bebé no se ha desarrollado por completo y sigue siendo persona. Bueno, un óvulo fecundado no se ha desarrollado por completo, pero sigue siendo una persona. No, son células. Ajá, tú también eres células y eres persona. No, pero es como cortarse las uñas o el cabello. Pero no, porque las uñas son todo mi ADN. En el vientre de una mujer el lóbulo fecundado es un ADN separado, distinto y único. No es una uña, no es un cabello. Tú y yo comenzamos a existir ahí, pero Jesús. Jesús ya existía antes de eso, desde la eternidad y fue enviado. Qué distinto a los profetas que Dios puede enviar. Por un lado. Por otro lado dice, el que me envió es verdadero a quien vosotros no conocéis. Le está hablando a gente de Jerusalén que está yendo a celebrar una fiesta religiosa y les dice, ustedes no conocen al Padre. Y alguien podría decir, ¿cómo no? Yo sé quién es, me sé salmos de memoria, conozco todas las tradiciones, conozco todos los ritos, por supuesto que lo conozco. Hasta estoy en una escuela rabínica, por supuesto que le conozco. Pero la palabra que Jesús utiliza acá en conocéis es una palabra que habla de conocer por completo. Es una palabra que habla de haber comprendido por completo. Y lo que ustedes no han hecho es que no saben quién me envió, no tienen ni idea. Aunque piensan que me conocen, no saben de dónde vengo y no saben quién me ha enviado. Verso 29. Pero yo sí le conozco por completo, porque de él procedo y él me envió. Entonces, ¿qué reacción genera esto? Procuraban matarle. ¿Por qué? Porque una vez más está diciendo, procedo de Dios, ustedes no le conocen. Yo sí le conozco de una manera en la que ustedes no lo pueden ver. Y procuraban matarle. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Dios estaba en control de todas las cosas. Cristo una y otra vez dice, no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. Y los judíos querían matarle y no podían. ¿Por qué? Porque no había llegado su hora. Y cuando viene la Pascua, la semana de la Pascua, los judíos, ¿qué van a decir? Hay que matarle. Pero no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. ¿Y qué dice Jesús? No, chiquititos. Ahora es el tiempo. Esta es la hora. ¿Quién tiene el control de todas las cosas? Jesús mismo. Jesucristo no murió por un mal cálculo. Jesucristo decidió en qué momento morir. Incluso en la cruz. Cuando Él está en la cruz, después de que se han cumplido todas las profecías, Él decide. Padre, ya está completo todo. En tus manos encomiendo mi espíritu y muere. Él no se murió. Porque para empezar la muerte en la cruz era larguísima. Podías estar ahí días. Pero Él decidió quién tenía el control de todas las cosas. Él. Él decide el momento. Entonces, no era su tiempo. Y no había llegado la hora. Entonces, no podían echarle mano. Pero, verso 31. Muchos de la multitud creyeron en Él. Y decían. El Cristo cuando venga. Hará más señales que las que éste hace. Y ellos están viendo las señales. Y dicen. Ok, pero si no es el Cristo. ¿Qué cosas tendría que hacer el Cristo? Porque Jesús ya hizo milagros. Resucitó gente. Multiplicó la comida. ¿Qué más puede hacer? Ok, si suponemos que éste no es el Cristo. ¿Qué más tendría que hacer el Cristo? Y ellos están pensando. Debe ser. La multitud entera. Si te das cuenta. Está dividida. Y confundida. Unos dicen. No es el Cristo. Es malo. Otros dicen. Sí, sí es el Cristo. Otros dicen. Pues yo creo que debe ser. Y otros dicen. Mira. Podría ser. Pero según mis conocimientos. El Cristo debería venir de Belén. Y Él viene de Nazaret. O sea que igual está confundido con conocimientos. Pero confundido. Versículo 32. Y aquí entran los fariseos. Los fariseos que eran la élite religiosa de la época. Los fariseos se caracterizaban por un cumplimiento a rajatabla de la ley. Ellos buscaban cumplir la ley exhaustivamente. El problema era que habían en este buen deseo. Que a lo mejor fue un buen deseo original. Querer cumplir la ley. Se habían montado en un orgullo. Que pensaban que cumplían la ley. Y se creían superiores al resto del pueblo. Y cuando viene Jesús. Para ellos es una amenaza. Porque Jesús viene sin actuar religiosamente. Jesús viene con la libertad que trae el amor. Que no es libertinaje. Pero sí es libertad. Y ellos encuentran en Jesús todo un reto. El mismo hecho. ¿Por qué sana a alguien en sábado? En sábado no se puede sanar. Oye tiene 38 años enfermo. ¿Por qué no rescatarlo? Porque es sábado. Y están dándole más peso a la religión que al amor. Entonces Jesús tropezaba con ellos. Bueno ellos tropezaban con Jesús más bien. Y ahí están los fariseos. Que oyeron que la gente murmuraba de él estas cosas. Que algunos decían si es el Mesías. Y los principales sacerdotes. Y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Estos alguaciles eran como la guardia privada del templo. Acuérdate que Israel, Jerusalén estaba bajo el dominio romano. Roma gobernaba la ciudad. Pero bajo la filosofía romana. Roma permitía que las distintas religiones se pudieran desarrollar bajo su imperio. La religión judía entre ellas. Y para los judíos al templo no podía ingresar un gentil. Sería imposible que un gentil entre. Entonces habían logrado que la guardia romana no entrara al templo. Y el templo tuviera digamos su propia policía. Y entonces envían a esta policía. Una especie de policía privada si tú quieres. De seguridad privada del templo. Para que arresten a Jesús. Porque hay gente que ya se está empezando a confundir. Y a creer que puede ser el Mesías. Y esto es peligroso para nuestros intereses. Verso 33. Y entonces Jesús dijo. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. E iré al que me envió. O sea como que a la guardia le dice. No puedes arrestarme todavía. No ha llegado el tiempo. Todavía un rato. Espérense. Falta. Falta poco. Pero todavía falta. Todavía voy a estar aquí un poco más. Y luego iré al que me envió. Me buscaréis. Y no me hallaréis. Y a donde yo estaré. Vosotros no podéis venir. Ahora esto. No es mala onda. No es que Jesús les está diciendo. Miren. Hoy. Pueden venir. Pero cuando me vaya. Se les acabó la oportunidad. Bye. Chafearon. No. No es mala onda de Jesús. Es una realidad. A donde Él va. Al Padre. Nosotros no podemos ir. Dios dice. Habita en luz inaccesible. Él es. Santo. Tú y yo no podemos ir ahí. Por nuestra condición de pecado. No podemos ir. No es mala onda de Dios. Es que no podemos ir. Es una. Es como salir al espacio exterior. No me dejan ir así con mi playera. No. No puedes ir con tu playera. Quedas destrozado. La temperatura. Los rayos. Todo te destroza. No seas mala onda. Déjame. No. No es mala onda. Es que no se puede. Bueno. Jesús dice. Donde yo voy. Ustedes no pueden ir. Y entonces los judíos dijeron entre sí. Pues ya. ¿Dónde se irá? Que no le hallemos. ¿A dónde puede ir de que no podamos ir? Pues a lo mejor a Roma. Porque para los judíos Jerusalén era la meta. Vivir ahí era lo mejor. Entonces. Pues ¿para qué me voy a ir de Jerusalén? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré. Vosotros no podréis venir. Y no entienden tampoco. Entonces si te das cuenta. La multitud está muy confundida. Y a veces tú y yo estamos así. A veces tú y yo estamos confundidos entre lo bueno. Lo malo. Será. No será. Y conocemos o no conocemos. O desconocemos. Conocemos tantito. Y. Me encanta que ahora. Jesús va a hablar de algo. Una vez más. No se trata de conocimiento. Sino de algo. De una actitud mucho más sencilla. Versículo. Treinta y siete. En el último y gran día de la fiesta. ¿Te acuerdas? Este último día. En que se derramaba el agua. No una sola vez. Sino siete veces. Jesús se puso en pie. Y alzó la voz diciendo. Si alguno tiene sed. No dijo. A ver. Los que hayan entendido. Vamos a hacer un examen. Los que tengan calificación. Mayor a noventa y siete punto cinco. No. Porque la multitud está confundida. Algunos están confundidos sin querer. Uy. ¿A poco era de Belén? Yo siempre pensé que era de Nazaret. Oh. No. Entonces sí es. Estaban confundidos sin querer. Otros están confundidos. Pues. Por su propia voluntad. Como los fariseos. No queremos que este hombre esté acá. Pero Jesús no pone el conocimiento como algo que él quiere usar. Sino algo mucho más profundo y sencillo. ¿Quién tiene sed? Y es simbólico. ¿No? Porque no está hablando de agua real. Aunque esa semana. Todos los días han derramado agua. El séptimo día han derramado siete veces agua. Es como si dijera. Ok. Se ha derramado tanta agua. Pero ¿para quién de ustedes? No es suficiente. La sed en la Biblia habla de esta insatisfacción profunda. Esta. Sensación de vacío. De que falta algo. No importa tu condición. Falta algo. Porque a lo mejor piensas. Ah. Cuando seas grande. Ya voy a ser feliz. Y ya eres grande. Y no existe esa paz. Cuando tenga. Tanto dinero. Ahora sí voy a poder ser feliz. Pero en realidad. Llegas a tener dinero. Y puedes tener más dinero. Y más dinero. Y más dinero. Y no se sacia. Y la angustia sigue. Y ahora. Pues es que. Mi coche ya es muy caro. La tenencia es muy cara. Tengo que buscar un lugar donde estacionarme. De modo que no le pegue el sol. Porque se despinta. Y la pintura. Y esto. Y al final la angustia sigue siendo la misma. Que cuando decías. No tengo para el camión. La angustia no ha cambiado. La sed no ha cambiado. Cuando me case. Cuando tenga hijos. La sed no ha cambiado. Falta algo. No hay paz. No hay descanso. Y a lo mejor has vivido así. Y estás como Jesús. Como los de la multitud. Y ya no entiendo nada. Señor. Yo ya no sé ni qué hacer. Ya no. O sea. Leo mi Biblia. No entiendo. Dejo de leer mi Biblia. Entiendo menos. Ya no sé. Y Jesús se para y dice. Solo quiero saber una cosa. ¿Quién tiene sed? Y el que tenga sed. Venga a mí. Y beba. Y el que cree en mí. Y está emparentando. El beber de él. Con creer. ¿Te acuerdas? Así como. Unas semanas pasadas. Leímos. Que Jesús emparentó. El comer. Con creer. Y con venir a él. Aquí está emparentando. El beber. Con creer. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior. Correrán ríos de agua viva. Y una vez más. Es esta idea. De que. ¿Cómo es que ya no voy a ser saciado? No es que vas a tener mucho que tomar. Sino que dentro de ti. Va a correr suficiente agua. Para saciarte. Esto dijo. Verso 39. Del Espíritu Santo. Que habían de recibir. Los que creyesen en él. Pues aún no había venido. El Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿De dónde viene esta saciedad? Pues Dios. El Espíritu Santo. En ti. Permite que puedas estar completo. ¿Te acuerdas de Adán y Eva? Adán y Eva estaban desnudos. Desde el principio. Pero después de pecar. Se ven. Dicen. Estamos desnudos. Hojas de higuera. Para cubrirnos. ¿Qué pasó? Pues ya estaban desnudos antes. ¿Qué fue lo que sucedió? Algo. En su. Naturaleza. Cambió. De modo que ahora necesitan cubrirse. Algo falta. Algo falta. Algunos teólogos piensan que. Antes del pecado. Estaban. Recubiertos. De la gloria de Dios. Y por eso. La palabra gloria. En el hebreo. Y en el griego. En el antiguo. Y el nuevo testamento. Habla de peso. De sustancia. Y por esa gloria que tenían. Su vida era sustanciosa. Era. No era. Como gas. Si. Era. Sustanciosa. Era de peso. Pero una vez. Habiendo pecado. Esos ya no está. Y una vez. Tienen vida vana. Hueca. Y necesitan cubrirse. Y Dios. Desde entonces. Lo que hace es. Matar a un cordero. Y vestirlos. Con las pieles. Del cordero. Que es lo mismo. Que va a hacer Jesús. El cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Con su muerte. Nos va a vestir. Para. Volvernos a arropar. En su gloria. Y el Espíritu Santo. En nosotros. Hace eso. Entonces dice. Vendrá. Esa agua. Ese río. Cuando el Espíritu Santo. Este en ellos. Cuando sea Jesús glorificado. Interesante también. Que se habla de la muerte de Jesús. No como una derrota. Sino como su glorificación. Su muerte y su resurrección. Son una glorificación. Verso 40. Entonces. Algunos de la multitud. Oyendo estas palabras. Decían. Verdaderamente. Es el profeta. Y eso es. Casi. Pero no. Porque no es un profeta. Ni siquiera es el profeta más grande de la historia. O es Dios. O es mentiroso. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. No puede ser un buen profeta. Ellos. Casi. Pero todavía no. Otros dicen. Este es el Cristo. Pero algunos decían. El Cristo. De Galilea. Ha de venir el Cristo. Del norte. De Nazaret. Vendrá el Cristo. No dice la escritura. Que del linaje de David. Y de la aldea de Belén. De donde era David. Ha de venir el Cristo. Y hubo entonces. Dicención entre la gente. A causa de él. Y algunos de ellos. Querían prenderle. Pero ninguno le echó mano. Los alguaciles. Otro grupo de gente. Que está ahí. Los que fueron a prenderle. Vinieron a los principales sacerdotes. Pero con las manos vacías. Y a los fariseos. Y les dijeron. Estos les dijeron. ¿Por qué no la habéis traído? Y los alguaciles. Respondieron. ¿Cómo? Jamás. Hombre alguno. Ha hablado. Como este hombre. Y ellos estaban. Son la guardia del templo. Habían oído. Sermones. De todo el mundo. Por muchos años. Y por todas partes. Muchos profetas. Gente que hablaba. Y cuando vienen. Y escuchan a Jesús. Dicen. Pero. O sea. ¿Cómo tomar preso a este? Si nadie es como él. Entonces los fariseos. Les respondieron. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído. En él. Alguno de los gobernantes. O de los fariseos. Se ponen como ejemplo. ¿Acaso nosotros. Estamos confiando en él? Como si ellos fueran la norma. Bajo la cual. Todos deben regirse. Más esta gente. La multitud. Las que estaban diciendo. Que podía ser el Mesías. Que no sabe. Que son ignorantes. Que no conocen la ley. Es maldita. Que fuerte juicio. Por creer a la verdad. Les dijo Nicodemo. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Que había ido. Juan capítulo 3. A hablar con Jesús. Y le decía. Sabemos que vienes de Dios. Pero todavía no he creído. Pero sé que vienes de Dios. Porque nadie hace las obras que tú haces. Bueno. Nicodemo. Que probablemente ha estado. Masticando todo lo que Jesús le dijo. Ya ha pasado tiempo. Y no puede quitarse cosas de la cabeza. El que vino a él de noche. El cual era uno de ellos. Les dice. A los fariseos. Que era un fariseo. Nicodemo. Dice. ¿Juzga acaso nuestra ley. A un hombre. Si primero no le oye. Y sabe lo que ha hecho. O sea. Está. Digamos. Defendiendo a Jesús. Pero tantito. Tampoco es que lo está defendiendo mucho. Nomás está diciendo. No sé. Ya lo estamos acusando. Pero. Es correcto. Porque la ley dice. Que primero hay que oírle. No está. No se ha convertido en cristiano. Realmente todavía está confundido. Y le dijeron. Verso 52. ¿Eres tú también Galileo? Acuérdate que Galileo. Es una zona. La zona de Galilea. Pero también era un insulto. Los Galileos eran considerados ignorantes. Por eso cuando. Le dicen. A uno de los discípulos. Hemos encontrado al Cristo. Jesús. De Nazaret. Dice. ¿A poco de Galilea sale algo bueno? Entonces. Esta palabra que usan acá. Es como despectiva. Ahora tú también eres Galileo. ¿Te has vuelto menso? Escudriña y ve. Que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Lo cual es falso. Porque. Jonás era de Galilea. Ha habido otros profetas de Galilea. Pero ellos. No lo entienden. Ahora. ¿Qué creo que. El día de hoy. Tú y yo. Tenemos que entender con claridad. Es bueno conocer de Dios. Y conocer la Biblia. Claro que sí. Mientras más conozcas. Más fácil va a ser. Para ti poder escuchar su voz. Y discernir su voluntad. Mientras más conozcas la palabra. Va a ser más fácil para ti. Pero. Tenemos que entender que. Nuestro conocimiento. Siempre va a ser limitado. Siempre. Nuestro conocimiento. El día de hoy te parece. Ya lo entendí. Pero hasta dentro de 10 años. Vas a decir. Uy. Hace 10 años. Pensé que lo había entendido. Pero ahora sí lo entiendo. Y dentro de 20. No. Pero estaba bien menso. Hace 10 años. Que pensé que ya lo había entendido. Ahora sí lo entiendo. El conocimiento. Es bueno. Pero no es donde descansamos. Descansamos en Cristo. En una persona. Y en la obra de una persona. Y cómo podemos. Llegar a él. Leyendo mi Biblia. Conozco mucha gente. Que lee su Biblia. Todos los días. Y está apartadísimo de Cristo. Conozco gente. Que ha memorizado. O partes del texto. Y eso. Simplemente. Ha hecho que camine. Más lejos del Señor. No que el Señor. Lo aparte. Sino que. Esa persona misma. Se escapa de Dios. Con todo. Y su conocimiento. Pero entonces. ¿Qué hacemos? Acompáñame. A Isaías. 55. Por favor. El profeta Isaías. Capítulo 55. Que tiene todo que ver. Con lo que Jesús dice. De hecho. Yo creo que los fariseos. Que estaban ahí. Podían entender. Que Jesús. Tal vez está pensando. En este texto. Isaías 55. Isaías 55. Dice el versículo 1. A todos los sedientos. ¿Te acuerdas? ¿Qué es lo que dijo Jesús? El que tenga sed. Venga a mí y beba. Es curioso. Porque es una invitación. General. No hay ninguna restricción. Pero a la vez. Es una invitación. Selecta. ¿Para quiénes? Para los que tienen sed. Hay gente en este mundo. Y tal vez hay gente. En este auditorio. Que piensa que no tiene sed. No. Mira. Si a ti te funciona. Está bien. Mira. Yo no tengo problemas. Yo soy tolerante. Y no tengo problemas. Si a ti te funciona. Dale. ¿Sabes qué piensan ellos? Piensan que no tienen sed. Pero en realidad. En su corazón. Están sedientos. Solamente que no han topado. Con esa realidad. Lo mismo dice Isaías. A todos los sedientos. Abierto a todos. Sí. Solo necesitas reconocer. Que estás sediento. Venid a las aguas. Y los que no tienen dinero. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero. Sin precio. Vino y leche. Habla de gozo. De plenitud. De satisfacción. ¿Para quiénes? Para los que dicen. Yo necesito algo. Hace muchos años. Un amigo mío. Baterista. Gran baterista. Se llama Bruno Ramírez. Creyente. Estaba predicando. A un alumno suyo. Y este su alumno. Le decía. Eso clásico. No, mira. Pues la verdad. Yo no necesito. Si a ti te funciona. Y tú lo necesitas. Está padre. Y sabiamente. Mi amigo le dijo. Mira. Tal vez ahora piensas. Que no lo necesitas. Pero hazme un favor. Anota mi número telefónico. Y cuando sientas. Que hay sed en tu corazón. Que no te satisface. Nada. Que ya has probado las mieles del éxito. Que ya has conseguido todo lo que quieras. Y te sientes vacío. Márcame. Yo sé. Dónde está lo que necesitas. ¿Estás sediento? Si tú el día de hoy dices. No. Yo no estoy sediento. Piensa lo mejor. Y si tú llegas a la conclusión. De que sí. Yo la verdad. No estoy satisfecho con nada. Hay algo en mi corazón. Que no está. No. No. Necesito paz. Jesús el día de hoy. Tanto como hace dos mil años. Dice. Vengan. El que quiera. Venga. Solo hace falta una cosa. Decir. Necesito. Necesito. Habrá leche. Habrá vino. Verso dos. No. Mira. Pues yo voy a intentar. Primero. Pues si me dan el ascenso. A lo mejor eso es lo que necesito. Y dice. Versículo dos. ¿Por qué gastáis el dinero. En lo que no es pan. Y vuestro trabajo. En lo que no sacia. Y fija. Como casi. Dios. Como si rogase. Oídme atentamente. Y comed el bien. Y se deleitará vuestra alma. Con grosura. ¿Te acuerdas? Jesús dijo. El que come mi carne. No andas. Estás comiendo. Botana. Y botana. Y botana. Y botana. Cuando Dios tiene. En Cristo. Un manjar. Para comer. Y es el que coma. Esto comerá. Se deleitará tu alma. Con grosura. Escucha. Número tres. Número dos. Versículo tres. Inclina. 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 Tu oído. Y ven a mí. No te hagas el sordo. Inclina tu oído. El día de hoy. Y ven. ¿Y qué va a pasar? Oíd. Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros. Pacto eterno. Las misericordias. Firmes. A David. Va a ser pacto eterno contigo. Vas a estar para siempre. Con él. A su lado. Como la misma promesa. Que le hizo a David. He aquí. Dice. Yo lo di por testigo. A los pueblos. Por jefe. Y por maestro. A las naciones. He aquí. O sea. Está hablando. Que Dios hizo esta obra. Con David. Pero ahora. Quiere hacer algo contigo. Llamarás a gente. Que no conociste. Y a gentes. Que no te conocieron. Correrán a ti. Por causa de Jehová. Tu Dios. Y del santo de Israel. Que te ha honrado. Te imaginas. No solo. Wow. Ahora estoy saciado. Sino que ahora. Dios me usa para llamar a otros. Si hace. Veintidós años. Veintiún años. Y unos meses. Hubieras pensado. Que yo iba a estar parado. En un púlpito. Con una biblia. O sea. Era imposible. Porque. Era. Era una locura. Y Dios hace esas locuras. Y Dios quiere hacer eso contigo. Verso 6. Escucha esto. Buscada Jehová. Mientras puede ser hallado. ¿Te acuerdas? Lo dijo Jesús. Hay un punto. En que ya no podrás ser hallado. ¿Por qué? Por dos razones. Una. Tú puedes morir. Y después de la muerte. No existe ninguna opción. Todas las opciones. Son. En este tiempo. Y en esta vida. La segunda razón. El juicio. De Dios. Tiene un tiempo. En que va a venir. Sobre la tierra. Y ese tiempo. Está cercano. No sé si será hoy. Mañana. La próxima semana. Dentro de un año. No lo sé. Pero el tiempo. Corre. Hay un tiempo. Para buscar al Señor. Llamadle. En tanto. Que está cercano. Y mientras tanto. ¿Qué hacemos? Deje el impío. Su camino. El hombre iniquo. El idólatra. Sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová. El cual tendrá. De él misericordia. O sea. Qué bonito. Que Dios dice. Aquí está el agua. Pero Señor. Yo soy un iniquo. Soy un pecador. Ok. Deja eso. Yo voy a tener misericordia. El Dios nuestro. El cual será amplio. En perdonar. Ven. Ven. Pero es que todavía. No he. Suelta. Ven. Ven. ¿Por qué? ¿Por qué? Verso 8. Porque mis pensamientos. No son como los vuestros. O sea. La verdad. Si yo fuera. Quien tuviera que decidir. Yo pondría un test. A ver. ¿Cómo ha estado tu vida? No. No estás chavo. Vete. No puedes entrar al reino. No. Pero Dios dice. Yo no pienso como Iber. Mis pensamientos. No son como los de ustedes. Mis pensamientos. No son como vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos. Son mis caminos. Dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No los puedes entender. Vas a quedar como la multitud. No entiendo los datos. Y Dios dice. No necesitas entender. Solamente reconoce. ¿Tienes sed? Ven. Ven. Y ahora sí. Con sed. Ven a la palabra. Porque fíjate como es descrita la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Y no vuelve allá. Sino que riega la tierra. Y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra. Y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Sino que hará lo que quiero. Y será prosperado en aquello. Para que la envíe. Si vienes con sed a su palabra. Tal vez no aprendas mucho. Pero vas a estar vivo. Conocemos mucha gente que es bastante ignorante en la palabra. Pero que su vida está floreciente. Porque viene con sed. Porque con alegría saldréis. Y con paz seréis vueltos. Los montes, los collados levantarán canción delante de vosotros. Todos los árboles del campo darán palmas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés. En lugar de la ortiga crecerá rayán. O sea, ¿qué quiere decir eso? Donde está todo espinoso. Ahora va a ser un lugar fértil. Donde está árido. Va a estar lleno de cosas buenas y bonitas. ¿Te imaginas que en tu vida las áreas donde son así? Que hasta a ti te da alergia pensar en esa parte de tu vida. Me da asco esa parte de mi vida. Y Dios dice, hoy ahí voy a poner un jardín. Ahí vas a ver que abunda fruto. Y salen flores. Y va a estar maravilloso. Será Jehová por nombre y por señal eterna. Que nunca será raída. ¿Qué hacemos? Venid a mí el que tenga sed. Tan sencillo como eso. Y tan trascendental como eso. Y el día de hoy Dios hace esa invitación. Así que te voy a dar la oportunidad de que respondas. No a mí. Porque yo no te hago la invitación. Yo no podría. Pero Dios en su misericordia. Hace esta invitación. A Él. Señor, gracias. Gracias, Padre. Porque a pesar de que la multitud esa nos representa. Así estamos, Señor. Confundidos. Algunos despreciándote. Algunos queriendo entender, pero sin poder hacerlo. Otros maravillados. Así somos muchos. Y tu respuesta no es darnos más conocimiento. Sino simplemente que traigamos la realidad. Estamos sedientos, Señor. Estamos sedientos de Ti. Estamos sedientos. Hemos probado. Hemos probado de todo. Algunos, Señor. Incluso hemos probado la religión. Y no nos sacia. Porque solamente Tú puedes saciarnos. Tú no dijiste venida semilla de mostaza al cristianismo. Sino que dijiste venida a mí. Y el día de hoy, Señor. Queremos venir a Ti. Algunos reconocemos que estamos sedientos. Algunos reconocemos que necesitamos comer de Ti. Y beber de Ti. Y yo quisiera que. Si el día de hoy. Tú puedes decir. Yo estoy sediento. Yo quiero. Ahí con tus propias palabras. Tú en tu lugar. Cierra tus ojos. Y dile. Señor, yo estoy sediento. Dame de esa agua. Quiero que de mi corazón. Salte ese río para vivir eterno.